Me gustó. O sea, es como la previa porque en realidad mañana es 31 de octubre que es el día de Halloween. ¿Qué pasa en Estados Unidos donde se festeja? Bueno, ya comenzaron los festejos, los chicos van a los jardines disfrazados, hay fiestas de Halloween y todo lo demás. Así que vamos a contar un poquito de la historia que tiene que ver. Halloween tiene que ver con la víspera de todos los santos o también denominada noche de brojas. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el día 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de más de 3.000 años atrás que se conoce como el fin del verano irlandés. ¿Qué significa esto? Sí. Que tocaba la temporada del fin de... o sea, terminaba la temporada de cosecha, por eso el festejo, se da comienzo a un nuevo año celta y ahí aparece el festejo que se creía que esa noche los espíritus... Noten bien, miren lo que... de acá viene este festejo irlandés que después se traslada mucho después a Estados Unidos. Se creía que esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Por eso justamente se usa esto que tiene que ver también con las máscaras y con todo lo que tiene que ver con disfraces, porque supuestamente si te encontrabas con un espíritu de esos, no te reconocían con esta máscara y el disfraz y la máscara ayudaba a ahuyentar a esos espíritus malos. Bueno, va a ser uno de los temas de hoy. Sí. Va a ser uno de los temas de hoy. Y le vamos a dar la bienvenida a Javier Naljian, investigador en astrología humanística, para hablar de este Halloween, cómo influye en la energía de los signos, si es que influye o no. Javier, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez. ¿Cómo te va? Hola Marcela, hola, Sergio. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bueno, y tenemos que hablar de esto que vemos ahí en el graph, porque el 31 de octubre también es la luna llena azul. A ver si nos podés hacer un mix de todo. A ver, vamos a ver. Está buena la introducción que hiciste para contar un poco la historia, de qué se trata el Halloween. Porque nosotros tomamos el festejo, más que nada, de lo que viene de afuera y de las películas. Pero es interesante saber desde dónde viene y por qué tiene este tinte tan relacionado por ahí con la muerte o con lo oscuro. Hablemos un poco de lo de mañana. Mañana sí se festeja Halloween. Hay una luna llena en Tauro y estamos en el sol en Escorpio. Entonces, se produce una oposición entre el sol en Escorpio y la luna llena en Tauro. Escorpio y Tauro son opuestos complementarios. ¿Esto es bueno o malo? Esto es. Siempre tratamos en astrología de no decir que las cosas por ahí son o buenas o malas, sino de ver qué es lo que nos pasa, porque no a todos nos pasa lo mismo. Está bien. Y es interesante también ver que cuando se producen estos fenómenos en el cielo, tienen incidencias en nuestras vidas, pero no siempre los podemos percibir desde la conciencia. Yo te pregunto, perdoname, yo te pregunto bueno o malo, porque el que está del otro lado, vos decís bueno y viste, viste que es bueno. Y si llegás a decir la otra palabra, ojo, hay que tener cuidado. Así somos, así por lo menos piensan en muchas casas. Sí, por ejemplo, a Escorpio siempre se le dice que es el signo más bravo del Zodíaco. El tema es quién dice eso, desde qué lugar nos paramos para decir eso. Seguramente Libra dice sí, Escorpio es, me da miedo y terror. Pero volviendo un poco a esta dualidad que se genera, no entre Escorpio y Tauro, y lo vamos a ver mañana como fenómeno, es pensar un poco en qué pasa entre la vida y la muerte. El arquetipo de Escorpio sería la muerte o la transformación, y el de Tauro sería la vida. Y este fue un año particularmente bastante difícil para aceptar lo que es la vida y la muerte. Así que tenemos como la invitación para reflexionar un poco en este momento, donde seguramente la luna llena en Tauro nos traiga alguna sensación, sobre todo a los que tienen una carta natal con mucho Neptuno o con mucha agua, como elemento regente, nos traiga esta sensación de decir a dónde hemos llegado, si hemos llegado al fondo de nuestras profundidades en lo personal, cada uno una reflexión personal, y de ahí en más poder concretar y salir hacia afuera y ver la vida tal vez con una nueva mirada. Está bueno, está bueno. ¿Algo positivo? Es algo positivo para quien está dispuesto, para quien quiera hacer ese trabajo, porque obviamente no todos estamos en momentos, por ahí nos sentimos abrumados por la cuestión laboral o algún problema de salud, entonces bueno, por ahí tenemos la cabeza en otra parte. Pero a quien le gusta investigar sobre estos temas, me parece que es un muy buen momento, después de haber transcurrido todo este año con todas las cosas que nos han pasado a todos, porque creo que la pandemia nos ha tocado a todos desde algún lugar. Y esto, de nuevo, esta oposición, también registrar qué partes oscuras nuestras habría que iluminar tal vez. Y en base al Halloween, como hecho anecdótico, como celebración más comercial tal vez, el otro día veía, por ejemplo, una vidriera de una juguetería y una señora espantada por todos los elementos que estaban en la vidriera. Las calaveras, los ataúdes, digamos, se dejó de lado la princesa para poner de manifiesto que en la vida también existe la muerte. Y es como, si bien es un símbolo comercial, me parece que es interesante ver también que, bueno, vuelvo a lo mismo, un año donde incorporamos mucho la idea de vida y muerte. Con el resto de los signos no con los que nombraste, o en general, digamos, ¿cuál es el momento del día que me puedo tomar en este día, en este 31, o el mejor momento para reflexionar en base a la luna? Y supongo que también tiene que ver con los signos, porque algunos son como más permeables, o como vos decías, no sé, a algunos les gusta más reflexionar y a otros no. Claro, exacto. Digamos, ¿cómo nos puedes orientar en eso? La luna llena comienza en el cielo para la Argentina a eso de las 11.30 a M. Digamos que, bueno, como suceso astronómico, comienza a esa hora. Esto que nos propone, o esta propuesta de investigar, reflexionar o meditar, creo que es como cuando uno esté disponible y pueda hacerlo honestamente. Porque es un trabajo con uno mismo, no es un trabajo hacia afuera. Y creo que en base a los signos también es importante registrar que por ahí hay signos que no perciben para nada esta información. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, para hablar dentro de todo esto, signos positivos, a ver, vuelvo a lo mismo, o signos negativos, o signos que lo ven de una manera. El vuelo es extremo. No, no, a ver, porque el que está de aquel lado dice, bueno, yo soy de tal signo. Y es verdad, a veces lo veo todo negativo. Y vos estás dando un mensaje. Entonces dice, bueno, a ver, es verdad, tengo que, yo soy de este signo, si vos crees, dice, a ver, tengo que salir, mirarlo de otra manera. ¿Hay eso ahora con Halloween? ¿Y hay signos que lo ven de una manera y otros de otra? Sí, vamos a pensar también como no solamente como en un signo, sino que cada uno de nosotros tiene una carta natal con un conglomerado de energías. Entonces, pero bueno, pensándolo como solamente en la energía de cada signo, sin tratar de personalizarlo tanto, podemos decir que, bueno, por ejemplo, una luna en Aries o una carta natal con mucho Aries, tal vez le pase más desapercibido. O bueno, Libra, por ejemplo, que siente que hay una distancia con Scorpio, también sienta como que, bueno, que aquí no ha pasado nada. Pero para aquellas lunas o cartas natales con signos de agua, ¿no? Regentes, piscis, cáncer, ellos sí van a sentir más esta sensación por ahí de que les cuesta dormir o hay como una sensación medio de altibajos emocionales. Marcela, ¿cómo es positiva? ¿Signo? Ah, yo de Géminis soy. Géminis, los dos geminianos, mirá, los dos geminianos. Los dos geminianos. Bueno, no por nada, Géminis, relacionado con la comunicación, ustedes están haciendo la tarea de comunicar. Así que está bueno. Es como muy coherente a sus energías. Y entonces, cuando decís, bueno, hay signos que por ahí les va a agarrar que no pueden, que les va a pasar que no pueden dormir, ¿por ahí es momento para reflexionar o no estás en estado de reflexionar? Depende de cada quien. Es un buen momento para una reflexión porque, bueno, habría que ver también qué malestares aparecen, si es que aparece un malestar o si el no dormir es un malestar. Alguien puede tener insomnio y levantarse y ver una gran película y, bueno, y aprovechó su tiempo. Pero digo, esta gente que tiene esa sensibilidad muy a flor de piel, si no se sugestiona con este tipo de información, puede llegar a un momento interesante interno para que eso después vaya teniendo como un desarrollo y una manifestación más externa. Primero el trabajo es de adentro hacia afuera, ¿no? Javier, ¿cómo te encuentran la gente en las redes sociales? Los que te quieren consultar, los que se quedan con alguna duda de esta linda charla que hemos tenido, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, en Instagram me pueden ubicar en arrobaastrologiajaviernaljian, recién estoy empezando, y ahí justamente lo que estoy haciendo es ir a las cartas de gente famosa, de Argentina y del mundo, para empezar a entender la astrología desde un lugar no tan general, sino como verlo como algo que podemos capitalizar cada uno de nosotros desde la forma en que nosotros vemos y observamos y percibimos. Así que bueno, ahí los espero para todas las personas que quieran hacer consultas. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes por el tiempo. Un placer tenerte, gracias. Muy amable. Gracias. Buen fin de semana para vos. Gracias. 15 y 17 minutos.